El colectivo de la Fiscalía Provincial de Mayabeque está compuesto en su mayoría por jóvenes. En defensa de la legalidad, ellos asumen con alto sentido de la ética cada reto. La mayoría de los fiscales que tiene la provincia son jóvenes. Entonces, eso requiere de una gran preparación. Estamos en todos los frentes, desde la atención a los procesos penales. En este momento, se ha incrementado con la denuncia de la población, nuestra presencia en la tramitación de los procesos, acompañando a la instrucción penal en todo el tema de la investigación de los asuntos, incluso después al momento de juicio. En el enfrentamiento a la COVID-19, el binomio juventud y experiencia ha sido fundamental para hacer cumplir las medidas gubernamentales. La Fiscalía es un centro donde el dinamismo y las extensas horas de trabajo demandan mucho del personal que trabaja aquí. El mayor reto en estas circunstancias es, primero, mantener vivo lo que es el trabajo fundamental de la Fiscalía, utilizando otras vías, no la presencial, pero utilizando otras vías, atendiendo a los procesos. Entonces, el trabajo de la Fiscalía continúa, continúa, pero con las medidas. Entonces, debemos reponernos a todas las problemáticas, ya sea de transporte, sea el funcionamiento propio de las medidas de la pandemia, y hacer nuestro trabajo cumpliéndolo establecido. Siempre dispuestos, jóvenes como Arletis demuestran con su labor que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social. Yaremi Madero, en directo.